¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a continuar viendo uno de los últimos y más recientes fan-made o multiversos o universos o lo que sea relacionados con esta serie tan épica llamada Skibby the Toilet, gente. Y estoy hablando exactamente de Skibby the Toilet Zombie Universe o universo de Skibby the Toilet con zombies. Básicamente un fan-made que recrea la serie de Skibby the Toilet como la conocemos con sus camera man, con sus toilets, con sus baños, con el She-Man Toilet, con todo. Pero le agrega zombies, es como que hay un virus zombie que agarra y infecta a los camera man y los deja así de loquitos como se ve en la miniatura del capítulo 3. Y aprovechando el capítulo número 3, que fue el último que vi, lo vamos a volver a ver para ponernos en contexto y después vamos a ver los últimos, que fue el capítulo 4 y el capítulo 5 que salió hace poco tiempo y todavía no lo vi. Así que gente, comencemos con Skibby the Toilet Zombie Universo 3, nuevo virus. Ok chavales, comencemos. Estamos en literalmente la clínica. Literalmente parece un hospital. Hay Skibby The Toilet zombificados, cameramans también zombificados. Que bueno, ¿qué era eso? ¡Ah! Cierto que había un personaje con forma de tiburón martillo que no sabíamos quién era. ¡Uy no! Lo cagaron a tiros, eh. Amigo comió chicle y le dejaron la lengua violeta. De esos chicles que te pintan la lengua. ¿Cómo? ¡Música épica! Gente, creo que evidentemente saltó el copia ahí. De repente música... Ok, ¿alguien me puede explicar por qué hay música tan épica de repente? No entiendo el por qué. No entiendo el por qué. ¡Ojo! ¿Este es bueno? ¡Es calvo! ¡Es calvo, gente! Chatter, ¿es calvo como...? Nah, bueno. ¿Cómo que es calvo como yo? Gente, yo no soy calvo. Dejen de decir eso. Ok, gente. No soy calvo. Pero vamos a continuar con el episodio número 4 de Skippy the Toilet Universo Zombie. Amigo, literalmente me siento que estoy jugando un juego de zombies. O sea, es el Call of Duty Black Ops. ¡No! ¡Le saco el dedo! ¡Pegó un calvo! Eh, ¿qué le pasó al calvo ese? ¡Chatter, sos ese! ¡No soy ese! ¡No soy ese! Ah, ¿eso era un... ¿Eso era un Speaker Man, chat? ¿Eso era un Speaker Man? Para la gente que me... ¿Qué es eso? Ah, no. Le arrancó la cabeza y el Speaker... Ah, es un Speaker Man gigante. ¿O no es...? Amigo, alta cuchilla. Che, está muy bien hecho esto, ¿eh? Tipo, la animación está 10 de 10. ¡Alta arma tenía los Camer Man! Están re potentes acá. Bueno, pero creo que el enemigo está mejor armado. ¡No! ¡La música! ¡Otra vez! Qué lástima cuando pasa desigual, ¿eh? Por encima me perdí la versión con la música oficial. Igual queda bien esta música, debo reconocerlo, pero faltan un montón de sonidos de ambiente de los Cameraman y etc. ¡Amigo! ¡Se viene! ¡Se vino! Ok, gente, vimos el 3, vimos el 4, que no lo habíamos visto. Y ahora vamos con el último, que salió hace un día. Dura más que los episodios habituales. Tipo, dura dos minutos este. Así que basta de tanta... ¡Chachara! Y vamos a verlo de una vez, amigos. Esquiviti Toilet Zombie Universo 05. Nuevo virus. ¿Dónde nos quedamos? Amigo, literalmente es el Nemesis eso, what the fuck. Me acaba de romper todo. ¡Me rompió la casa! ¡Qué! Arra. Ok. ¡Se viene, gente! ¡Se viene! ¡Estamos infiltrándonos en la base! La contraseña siempre fue Skiviti. ¡Ojo! 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 ¿Para, qué decía ahí? ¡Habían nombres! ¡El nombre! ¡Deme el maldito nombre! ¿Estamos nosotros? Yulit MX, ese lo conozco. Oficial Cezel, creo que también. Nemi también. Yo soy Irani Rodríguez. Ah, la de los doblajes. O la traducción, mejor dicho. Chasing. Mobi. ¡No! ¡No está Chatterbox! No, gente. No pasa nada. No, no pasa nada, gente. Está bien. Alta pistola, amigo. Literalmente esto es Star Wars. Ok. Tocamos un botón. What the fuck este científico. Eh, el científico Toilet de plastilina, queridos amigos. ¡No! ¡Tiene un cámara más secuestrado! Ah, no. O sea, sí, pero no nos importa eso. Lo que nos importa es lo que le va a hacer. Le va a dar... ¿Qué le dio? Le saltó error. O sea, el científico acaba de comentar un error. Ah, entiendo el lore. Fue el científico, del científico Toilet básicamente, el que con sus experimentos hizo zombies. ¡Hizo cameraman zombies! ¡El chip! Che, ¿me pueden explicar qué clase de zombie es esto? Tipo, todo bien con los cameraman zombies. Son zombies. X, eh. Pero, ¿esto qué es? Esto no es un zombie. Esto es un monstruo que me va a dar pesadillas. Che, amigo. Es épico igual las armas, eh. Me siento que literalmente estoy jugando un Call of Duty zombies. ¡El chip! Pero no entiendo. ¿Los equipos y toiles son buenos o son malos? ¿Quién soy? ¡Lo defendió! ¡Oh, no, no, defendió! Ok, acaba de agarrar dos cameramans. Los transformó en fuego y se los tiró al enemigo. ¡La peste! ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué estaba disfrazado de... Disfrazado? O sea, ¿por qué tenía el traje de... ¿La peste negra o amarilla era? No sé, ese disfraz. O sea, ese traje, quiero decir. De los médicos de aquella época. No entiendo el por qué. O sea, bueno, imagino que será para no contagiarse del virus. Pero si el virus va de mordidas, ¿qué tiene que ver con ponerse una máscara para no respirarlo? Un calvo. Ese calvo, ¿por qué es nuestro amigo? No lo entiendo. O sea, ¿por qué los Skibit y Toilet y los cameramans son aliados? No lo entiendo. Pero por favor, dejen de decir que yo soy ese. No soy el Skibit y Calvo, gente. ¡Ve, lo está mordiendo! ¡Warning! ¡Peligro! La base es... ¡Fighting and Asap! ¡Es asaltada! ¡Urgente! Enviar armas... ¡18! ¿Qué? Sí, gente. Definitivamente Open English, mi inglés. Ok, gente. ¡Good! Tendencias 28. WTF. No sabía que esto estaba en tendencias. Muy buen episodio. Se nota que es un episodio más largo que los habituales. Pero datos a resaltar. Primero que nada, dejen de decirme... Por lo menos... El chat del directo no me para de decir que soy este. Gente, no soy este. Gracias, listo. Ya se entendió. Pero lo que no entiendo y no termino de entender... ¿Por qué los cameramans y los Skibit y Toilet son aliados? O sea... ¿Qué pasó? Hay una fuerza mayor hoy por hoy y son los zombies. Y por eso en este universo somos aliados de los Skibit. I don't know. Pero bueno, muy bueno igual el episodio. Muy bueno este multiverso. También me lo estuvieron recomendando ustedes. Así que muchísimas gracias por recomendarlo. Como siempre, todo lo que veo me lo recomiendan. Me spamean en los comentarios. ¡Chater! Fijate que salió un nuevo fanmade. ¡Míralo ya! Y yo... A la orden, jefe. Y yo después de ver 800 fanmade... Estoy cansado, jefe. Pero bueno, no importa. Muchísimas gracias a todos por compartirlo. Muy buen episodio. El episodio número 5. Y nada, gente. Hasta acá el video. Esperemos que salga el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Y lo veremos próximamente, amigos. Obviamente, como siempre, para finalizar a Monster Up. Les voy a dar un aplauso porque fue cine. ¡Un aplauso que fue cine! ¡Monster Up! Acuérdense que tienen el enlace en la descripción.